I love, I love, I love, I love, I love you like la 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 I love you like la 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 I love, I love, I love you like la 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 ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina, de Vida Vegana Bienvenidos a un nuevo video Este video es muy especial Les hice una recopilación de lo que yo considero que son mis mejores recetas con tofu Porque siento que el tofu no tiene el protagonismo que merece. Es un alimento bastante saludable, rico en proteína, en fibra. Y creo que es muy sencillo de preparar. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, vamos a tofunzar. Vamos a comenzar. Esto va muy bueno, muy bueno. Ok, de todas las recetas, esta es la que más me emociona. Me gustó muchísimo el resultado. Espero que lo puedan hacer en casa. Está muy fácil. Acá tengo tres dientes de ajo que voy a cortar en trozos chiquitos. Aquí tengo un trocito de jengibre. Este lo pueden conseguir en el súper o en el mercado. Siempre enjuáguenlo muy bien porque suele traer tierrita. Y solamente voy a utilizar un trocito. Lo demás guárdenlo en el refri para usarlo en tés, en alguna otra comida o en licuados. Voy a quitarle la cáscara al trocito que voy a utilizar y lo voy a cortar en trozos pequeños. Solamente vamos a utilizar una cucharada de jengibre porque no quiero que el sabor sea demasiado fuerte, pero sí quiero que le dé buen aroma a nuestro curry. Acá tengo seis cebollitas cambray y voy a cortar en rodajas la parte blanca. El tallo no lo vayan a tirar porque voy a cortar en rodajas un poco del tallo, la parte verde. Y vamos a utilizar media taza del tallo cortado de las cebollitas o media taza de cebollín picado. A este pimiento rojo le voy a quitar todas sus semillitas para cortarlo en tiritas. Para este curry vamos a usar leche de coco. Esta es la marca que a mí me gusta porque tiene muy poquitos ingredientes, no tiene azúcar. Esta la encuentran en el Super Oriental. Les dejo el link en la cajita de descripción por si lo quieren checar acá en Ciudad de México. Vamos a usar pasta de curry roja. Esta marca la conseguí igual en el Super Oriental. Chequen bien los ingredientes. Esta es vegana, pero hay muchas pastas de curry que tienen camarón o salsa de pescado. Así que chequenle muy bien. Y vamos a usar también un bloque de tofu firme. Esta marca es la que me gusta mucho porque tiene una consistencia ideal. No se deshace tan fácil. Le voy a quitar el agua y lo voy a cortar en cubitos ahí mismo en su empaque para no ensuciar más tablas y así. Y listo. Voy a poner a calentar en mi sartén dos cucharaditas de aceite de coco. Ya que está bien caliente el aceite, vamos a agregar la cebolla, el ajo y el jengibre y una cucharada de pasta de curry. Vamos a cocinar muy bien. Vamos a remover para que no se nos queme nada. Y después de unos tres minutitos voy a agregar la leche de coco. Vamos a deglasear o vamos a quitarle todo lo que se quedó pegado al fondo del sartén porque es justo ahí donde está todo el sabor. Voy a enjuagar mi lata de leche de coco con un poco de agua. En total voy a agregar cuatro tazas de agua a nuestro curry y yo voy a sazonar con un poquito de caldo de vegetales en polvo. Cualquier caldo de vegetales que ustedes tengan está bien. Solo recuerden revisar bien los ingredientes para que su caldo de vegetales no contenga ningún producto de origen animal. Y listo. Vamos a incorporar muy bien a fuego medio por cinco minutos. Voy a agregar el pimiento rojo que cortamos previamente, dos tazas de germen de soya y el cebollín o los tallitos de la cebollita cambray que picamos hace ratito. Vamos a dejar que todos los sabores se conozcan, se incorporen y dejemos que dé un hervor esta situación. Ya que di el primer hervor vamos a agregar nuestro tofu cortado en cubos, incorporamos muy bien y rectificamos de sal. En este caso yo decidí agregar un par de cucharadas más de consomé vegetal, pero esto es completamente al gusto de cada uno de ustedes. Le voy a poner su tapa para dejarlo cocinando unos cinco minutos más y que dé un segundo hervor. Ya que está hirviendo vamos a agregar dos ataditos o medio paquete grande de fideos de arroz y se los vamos a poner directo. No es necesario cocinarlos previamente porque vamos a dejar que se cocinen con nuestro caldito de curry. Así que vamos a ponerle un poquito de nuestro caldo por encima para que se vayan ablandando poco a poco. Lo incorporamos todo muy bien y vamos a agregar el jugo de un limón. El limón que tengo en mis manos está muy grande, por eso yo solo estoy usando la mitad, pero ustedes pueden usar un limón pequeñito. Pruébenlo, igual quieren agregarle un poquito más de jugo de limón, le da muy buen sabor al curry. Y para finalizar voy a agregar una taza de cilantro picado, voy a incorporar, voy a reducir la temperatura a fuego bajo y voy a dejar que este curry termine de asentarse por unos cinco minutitos más y ya está listo para servir. A esto solo tengo que decir en este momento el aroma, los sabores, siento que a mí me gustó muchísimo. Siento que no tiene ni demasiado jengibre, ni demasiado curry, no pica. El coco. Espero que les guste. Para la base de nuestro pie Reese's de tofu voy a agregar a la licuadora una taza de avena, una taza de nueces pecanas, dos cucharadas de cocoa en polvo. Yo esta la voy a dejar sin endulzar para no estar como consumiendo azúcar procesada tan temprano en la mañana porque este pie es para desayunar. Pero tú puedes agregarle un par de cucharadas del endulzante que tú prefieras sin problema. Voy a comenzar a procesar y voy a ir agregando de cucharada en cucharada de leche vegetal para humedecer un poco nuestra base y la masa de nuestra base va a quedar lista hasta que tenga esta consistencia que está firme, que no se desbarata en las manos. Tengo aquí un molde para pie desmontable de 20 centímetros de diámetro. Si no tienes un molde desmontable no te preocupes, puedes ponerle papel para hornear encerado en la base y no hay problema. Este molde lo engrasé ligeramente con aceite de coco para que nada se nos pegue y vamos a vaciar nuestra masita de la base. Vamos a presionar muy bien hasta cubrir toda la superficie, lo mejor que se pueda. Yo voy a utilizar un vaso para ayudarme con esta tarea y esta base la voy a llevar al horno por 15 a 25 minutos a 180 grados o hasta que toda tu casa vuela a chocolate delicioso. Mientras vamos a hacer el relleno. Acá tengo un bloquecito de tofu orgánico marca Silken, lo voy a poner en mi licuadora y voy a agregar un par de cucharaditas de extracto de vainilla. Yo decidí endulzarlo con dátiles así que utilicé una taza de dátiles. Mis dátiles estaban muy frescos así que no necesité remojarlos. Vamos a agregar media taza de leche vegetal. Voy a licuar muy bien y aquí olvidé que le quería poner probióticos así que acá voy a agregar una cucharadita de probióticos. Esta parte es completamente opcional y vamos a procesar muy muy bien. En este punto voy a poner aparte una taza de nuestra mezcla de tofu porque la vamos a utilizar para otra receta. Y vamos a agregar media taza de cacahuates. Estos son naturales tostados sin sal. Y vamos a licuar muy bien. Este tipo de platillos son más a tu gusto personal así que en este punto a mí de dulzor me gustó mucho. Pero si tú sientes que no es lo suficientemente dulce o cacahuatoso puedes agregar un poquito más de cacahuates o un poquito más de endulzante, dátiles o azúcar o stevia, etc. Ya que la base de nuestro pie salió del horno y se templó un poquito vamos a poner el relleno y vamos a llevar nuestro pie al congelador. Ahora vamos a preparar la decoración o los toppings. En este vasito voy a poner una cucharada de cocoa en polvo y cuatro cucharadas de miel de maple o cualquier endulzante vegano líquido que tengas. Puedes usar agave o miel de piloncillo y vamos a mezclar muy muy bien. Vamos a picar unos cuantos cacahuatines por acá y voy a hacer unas decoraciones como de rayitas desordenadas en mi pie. Pero en realidad puedes poner la decoración que tú prefieras y voy a poner en las orillitas un poco de nuestros cacahuates picados. Vamos a dejar que termine de congelarse y tome firmeza nuestro pie. Yo lo voy a dejar en el congelador unas dos a tres horas. En realidad puedes dejarlo toda la noche para que quede súper firme y después puedes guardarlo en el refrigerador sin necesidad de que esté congelado todo el tiempo. Y ahora sí podemos servir una deliciosa rebanada de desayuno que parece postre pero que es rico en proteína. ¡Qué delicioso! Primero vamos a preparar este tofu. Últimamente esta se ha convertido en mi marca favorita y no se deja abrir. Lo voy a abrir y le voy a quitar el agüita que siempre trae este tipo de tofu. Lo voy a picar en cubitos. Y les voy a compartir la manera más fácil y rápida de preparar el tofu que quede bien sabrosa. Voy a poner una cucharadita de aceite en mi sartén. Lo voy a calentar un poquillo. Voy a agregar mis cubitos de tofu y le voy a poner un poquito de salsa de soya. Al principio va a empezar a salir mucha, mucha agüita. No importa, nada más súbelo a fuego alto para que el agua se evapore rápidamente. Ya que el tofu está seco es pura cosa de agregar un poquito más de salsa de soya para que siga absorbiendo más y más los sabores. Y dejar que se vayan dorando esos cubitos. De vez en cuando dales la vuelta y remuévelos para que se vayan dorando por todos lados. Y tienen que verse así de bonitos y sensuales estos cubitos de tofu. Que créanmelo es la forma más fácil y deliciosa para mí de comer tofu. Y ya que está listo nuestro tofu vamos a apagar el fuego y vamos a dejarlos que reposen ahí un ratito en el sartén mientras preparamos lo demás. Igual que con la receta pasada voy a poner una camita de lechuga romana. Un poquito de jitomate picado en cubitos. Aquí como que lo quería acomodar de un lado pero después no me decidí ya pues lo dejé por todos lados. Encima vamos a poner esos cubitos de tofu deliciosos. Voy a cortar unos cubitos de aguacate y se los voy a poner a la ensalada. Chéquense nada más que aguacate tan bonito y verde. Le voy a poner un poquito de sal y pimienta por encima. Y se me antojó probar este tocinito de soya que utilicé para una de mis recetas del recetario. Y me gustó muchísimo como quedó con la ensalada. Así que bueno le puse una pizca de tocino de soya. Que esta parte es completamente opcional. Y como aderezo le puse un par de cucharadas de vinagre balsámico. Y creo que todos los sabores combinaron perfecto. Pero créanmelo tienen que probar esta ensalada. Está mega fácil de hacer. Y bien bien rica. Y bueno no podemos irnos de aquí sin un buen postre proteinoso. Así que yo les tengo una propuesta de Carlota del Limón. Un tanto más saludable. Si es indulgente pero créanmelo tiene bastante proteína vegetal. Esta receta es muy similar a una receta de pie de limón que hice hace muchos años cuando empezaba el canal. La receta del pie la endulcé con dátiles. Esta vez voy a utilizar azúcar. Les dejo las medidas de mi refractario en la pantalla. Ustedes vayan checando más o menos cuánto miden sus recipientes para que vean las medidas. Y bueno ya comencemos esta receta. En mi licuadora voy a poner tres bloques de tofu silken firme. Este yo lo consigo en Superama o en Walmart. Les voy a poner la foto del tofu que yo uso. Si no encuentran de este tofu pueden utilizar cualquier otro tofu que sea firme. No hay problema. Vamos a poner tres cucharaditas de extracto de vainilla. Por cada bloque de tofu silken voy a poner un cuarto de taza de jugo de limón y un cuarto de taza de azúcar. Así que en este caso voy a poner tres cuartos de taza de jugo de limón y tres cuartos de taza de azúcar. Si no quieres usar azúcar puedes endulzar con stevia o puedes utilizar mitad y mitad. Y esos son todos los ingredientes para nuestra crema de limón. Vamos a licuar muy bien hasta tener una textura súper suavecita. Y acá tengo yo mi refractario y voy a utilizar estas galletas que son accidentalmente veganas. Las galletas de animalito también son accidentalmente veganas. Voy a formar una capa de galleta al fondo de mi refractario. Después vamos a poner una capa de nuestra crema de limón. Y así nos la vamos llevando capa en capa hasta terminar con una buena capa de crema de limón. Y ya está listo. Nada más vamos a guardarlo en el refri a que repose toda la noche. Y bueno, ya pasó toda la noche mi carlota de limón en el refrigerador. Le voy a poner un poquito de ralladura de limón por encima y moronitas de galleta por encima para decorar. Y listo. Vamos a ver cómo quedó. Mi primer rebanada quedó un poco feita. Pero aún así se alcanzan a ver las capas. Voy a intentarlo de nuevo. Terminé cortando otro cuadradito aquí porque el primer intento salió medio chafa. Así que vamos a ver si este nos queda más bonito y parejito. Así sí quedó. Vamos a ver si este nos queda más bonito. Cojo un sándwich, algo sencillón. Acá tengo lo que queda del tofu que preparé el lunes. Y simplemente lo voy a cortar en rebanadas. Y la verdad es que no tenía mucha imaginación para preparar algo complicado. Así que simplemente puse un poco de tahini. Que es esta pastita que se hace con semillas de ajonjolí o sésamo. Le puse salsa de soya, lo revolví. No sabía qué esperar. Se hizo una pasta muy extraña. Y metí ahí el tofu. No tuve tiempo para dejarlo marinando toda una noche. Pero definitivamente sí lo recomiendo. Porque esto al día siguiente sabía excepcional. Puse las rebanadas en el sartén a fuego medio. Y dejé que se fueran dorando de ambos lados. Y al principio esto sabía bien. Pero les digo, al día siguiente el tofu absorbió el sabor del tahini en la salsa de soya. Y ¡oh Dios mío! Y me voy a armar mi sándwich en mis panes tostados. Puse un poco de mostaza de un lado. Porque amo la mostaza. Del otro lado la crema de cilantro. Un poquito de vegetales. El tofu. Aguacate. Y esto resultó ser muchísimo más sabroso de lo que imaginé. Esta es una versión simplificada del mousse de frutos rojos que está en mi recetario grande. Y se me hace ideal como snack. Pero como desayuno también. Chéquense. Voy a poner en mi licuadora medio paquete de tofu silken firme. Ya había puesto tres cuartos de taza de blueberries congeladas o moras azules o arándanos. Voy a endulzar con unas gotitas de stevia. Porque como esto es un desayuno quiero que quede súper saludable. Y ya saben que esta es como mi stevia favorita porque no sabe amarga ni rara. Y le voy a poner unas gotitas de jugo de limón. Aproximadamente un cuarto de cucharadita. Y listo. Vamos a procesar súper bien. Esta receta es ideal para una porción. Y te lo puedes comer así solito tal cual como está. Es delicioso. Pero esta vez decidí ponerle toppings para hacerle un poquito más interesante. Y porque tenía por ahí amaranto inflado abandonado. Y un poquito de almendras molidas que siempre tengo a la mano. Porque a veces la uso como harina para hornear postres. Y no saben cómo quedó con las almendras molidas. Siento que le dio toda la textura, saborcito. Quedó muy bien. Y si en lugar de solo blueberries le ponen una combinación de frutos rojos con fresa, zarzamora, frambuesa y blueberries. Se los juro que esta cosa sabe a danonino. Es un platillo de inspiración hindú. Les voy a dejar la receta de donde saqué esto más o menos. Yo modifique varias cosas de la receta original. Pero se las voy a dejar en la cajita de descripción por si la quieren checar. No sé cómo pronunciarlo, lo voy a poner aquí. Pero está, o sea, siento que esta versión quedó muy buena. Bueno, esto originalmente se tendría que acompañar con arroz o nan. O tipo pantita también. Pero se me olvidó preparar el arroz. Yo ya moro de hambre y no voy a comer con tortillas. Yo siento que va a quedar bien con tortillas. Y siento que esto está súper bueno, caldocito y delicioso. Así que vamos a darle... Ok, voy a preparar primero el tofu. Puse un poquito de aceite en el sartén caliente y le agregué un par de ajos finamente picados. Si no te gusta el tofu o eres alérgico a la soya, puedes sustituir por garbanzos cocidos. Siento que igual quedaría genial. Así que bueno, acá tengo mi paquete de tofu firme. Este es el que estoy usando. Lo corté en cubitos. Lo voy a cocinar un poquito. Voy a agregar sal y pimienta. Y me voy a esperar unos minutos hasta que quede bien doradito, así como este. Ya que quedó así, lo voy a poner en un recipiente aparte. Y ahora vamos a impregnar de sabor este sartén. Voy a poner un poquito de aceite. Voy a agregar media cucharadita de semilla de cilantro molida. Esta la encuentras en el mercado y yo la molí en mi licuadora. Le puse aproximadamente media cucharadita de polvo de curry. Una pizquita de comino en polvo. Voy a mezclar muy bien. Y agregué media cebolla picada, así en trozos X. Voy a cocinar unos 5 minutitos. Voy a salpimentar la cebolla para que empiece a soltar su agüita y quede un tanto caramelizada. Pasados esos minutos, agregué un par de dientes de ajo picados y un trocito de jengibre picado finamente. Cociné unos 5 minutitos más a fuego medio y agregué 2 jitomates picados. Voy a cocinar otros 5 minutos más. Y voy a agregar un gran manojo de espinaca picada. Ustedes siéntanse con la libertad. Voy a salpimentar. Y ustedes siéntanse con la libertad de cambiar o sustituir los vegetales por los que más les gusten. Si no te gusta el jengibre no le pongas. Y así con las especias también. Ya que la espinaca redujo a la mitad su tamaño, puse un poquito de leche de soya y consomé vegetal. Este consomé me lo regalaron. Es vegano. Les voy a poner el link acá abajito para que lo consigan. Me gustó muchísimo. Y yo usé leche de soya porque no tenía de coco. Pero si tienen leche de coco de esa de lata, se los recomendaría. O bueno, si es en Tetra Pak también está bien. Y la verdad es que aquí me puse yo a jugar con la consistencia. Como que sentí que estaba muy sequito. Así que le puse un poco más de agua con caldito de vegetales. Y de repente decía, como que se me antoja más caldosito. Y le ponía más leche de soya. Y así me la fui llevando hasta que esto quedó en la consistencia perfecta para mi humor. Porque como estaba tan nublado el día, yo necesitaba algo como muy... Con una consistencia de sopita deliciosa. Ya que está en la consistencia ideal, agregamos el tofu. Y dejamos que estos sabores se incorporen, se conozcan. Unos cinco minutos más a fuego medio bajito. Y esto ya está listo. No saben el aroma de esta deliciosidad. Oh sí. Uno de mis platillos favoritos definitivamente. Amo este tipo de sabores. Esta combinación de ingredientes me encantó. Bueno, la verdad es que siento que está súper apapachadora. Está muy bien para ahorita los frillos. Lluviosos. Vamos a lo mejor la tortilla. ¿Qué sabores? Esto quedó tan bueno. No importa la tortilla. La tortilla siento que le da muy buen sabor. Pichito. Te ves bien bonito, papá. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme acá abajito en los comentarios qué de todo se les antojó más. Qué video les dio nostalgia. A mí hay varios que me dan nostalgia. Les voy a dejar las recetas linkeadas acá abajito también en la cajita de descripción. Acuérdense que ando en Pinterest, Instagram, TikTok, Facebook y todas esas cosas. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Mientras les mando muchos besos amorosos. Muchos abrazos pachones. Gordito está dormido en el sillón pero él también les manda besos y abrazos. Nos vemos muy prontito. Los quiero mucho. Y adiós. Adiós.